¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy y hoy estoy especialmente cansado. Ha sido un fin de semana de mucha lluvia, mucho barro y mucha moto, ¿vale? Pero bueno está, en fin, vamos por partes. Tenemos que hablar sobre que, bueno, Microsoft ha tomado una decisión un poco polémica y te voy a dar mi razonamiento personal, pero que sé que beneficia a la comunidad de videojuegos en general, ¿vale? Vamos por partes, vamos por partes, porque la noticia en sí es la siguiente. Microsoft va a banear a quien utilice en Xbox dispositivos de terceros no oficiales o no registrados o no partners asociados de Microsoft Xbox en este caso, ¿vale? Y de primera tú, lo único que se te viene a la cabeza es, oiva, la cantidad de compañías que hay haciendo mandos, chinorris, porque sí, son marca blanca, baratos y demás que la gente puede llegar a utilizar porque la economía a veces no es la mejor del mundo. Para tener un mando oficial, se te rompe el tuyo que te venía con la consola, vas a una tiendecita, te compras uno, marca blanca, ¿vale? Eso es complicado, ¿vale? Eso es complicado porque es cierto. Hay personas que no se pueden permitir un mando de 70 euros, más o menos, oficial y toda la pesca, ¿vale? Muy bien, la noticia concreta, ¿vale? Para que no haya dudas, concreta. Sí se pueden utilizar mandos baratos, pero asociados a Microsoft como PDP o otros que están por ahí que básicamente son la mayoría de los que puedas comprar en una de estas tiendas que te acabo de decir. Pero, es cierto, un accesorio que no sea algo asociado a Microsoft está bajo penalización al punto de que te pueden banear, ¿vale? Esto es una movida, este es el mensaje que te vas a encontrar en tu consola, ¿vale? Y ahora te voy a explicar por qué la gente lo está defendiendo, si ya te he dicho lo malo, ¿no? Que es que algunas cosas baratas que están por ahí, que se usan, pues ya no se van a poder usar. Pero, sin embargo, la gente lo ve bien. Tanto gente de Play como de PC como de Xbox, ¿eh? Cuidado. Y yo también lo veo bien por una parte, pero mal por otra, que te voy a contar. Muy bien, este es el mensaje que vas a recibir, ¿vale? Y esto, evidentemente, está muy relacionado con Call of Duty y con cualquier juego competitivo, por algo que te voy a contar, ¿vale? Y que por algo es el motivo principal por el cual la gente aplaude a Microsoft, incluso de otras plataformas, ¿eh? Y pidiendo que esto lo haga Play, por algo que te voy a contar. Pero bueno, lo primero es lo primero. Mensajito. Utilizar accesorios no autorizados compromete la experiencia de juego. Por esta razón, los accesorios no autorizados serán bloqueados del uso a partir del 12 de noviembre del 23. Es decir, la semana que viene no, la otra. Atentamente, tal y cual, pim pam. Si tú quieres saber si tu accesorio es lícito o está autorizado, comprueba esta lista de accesorios en xbox.com barra accesorios, ¿vale? Muy bien. Esta es la noticia en sí. Voy a razonártela porque... Joder, a mí me sorprende que la peña aplauda con las orejas, ¿vale? Porque, seamos claros, te lo acabo de decir. Si tú eres un usuario que no tienes 70 euros para comprarte un mando oficial y tienes que recurrir a algo barato de Amazon o de donde sea, ¿Vale? Vale. Pero, claro, la excusa es que sí, que incluso la marca blanca, PDP, o estos banditos que hay que son oficiales hasta cierto punto, son muy baratos y sí, sí que están permitidos. Y sí, hay otros accesorios súper baratos que están permitidos porque están relacionados o vinculados a Microsoft, ¿vale? Con lo cual, solucionada la papeleta de la gente menos pudiente que tiene que tener un dispositivo barato porque no puede tener el mando real oficial porque valen mínimo mínimo 70 euros o 50 con alguna rebaja loca en algún centro comercial. Habiendo salvado este obstáculo, que yo creo que es parte de ello, paso a comentarte la realidad, ¿vale? Esto Microsoft lo ha hecho para que ningún jugador tenga ventajas y chetos y mierdecillas en los multijugadores competitivos de las sagas de Call of Duty y compañía, como puede ser Destiny, como puede ser Halo, como puede ser Forza Motorsport o X. Algo que pase a ser competitivo partiendo de tu accesorio que tienes en la consola. Muy bien. Veo un poquito más al punto porque no me llega a quedar claro del todo. Muy bien. Todo el mundo conoce los mandos Scoof. Mandos competitivos. Mandos con palancas en la parte de atrás que se utilizan para saltar y disparar a la vez, saltar o deslizarte mientras apuntas con el joystick. El caso que tu dedo pulgar esté en el joystick de apuntar y con estos dedos aquí atrás esté saltando o deslizándote o interaccionando o metiendo el cuchillo o X, ¿vale? Y que tu dedo siga apuntando o conduciendo o acelerando y frenando, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa con esto realmente? Pues tenemos dos papeletas bastante importantes. La primera. Hay una cosa que se llama Cronus Zen. Hay una cosa que se llama... Hostia, pues no me acuerdo de cómo se llama, pero bueno. Que son palancas, ¿vale? Que las puedes poner detrás del mando. Que con un par de botones activas, ayudas como asistencia de apuntado, disparos rápidos, historias raras, ¿vale? Que fingen pulsaciones del mando para hacer cosas que no estás haciendo tú con los dedos, ¿vale? Sino que suceden cuando pulsas esa palanca, ¿vale? Tema importante. Ningún aparato de estos es oficial ni está relacionado con Microsoft, ¿vale? Son accesorios no autorizados a partir de ahora, ¿vale? Problema que yo veo. Problema que yo veo. Hay personas que no pueden gastarse ya no 70 euros en un mando normal, sino 150, 180, 200 euros en un mando Elite o en un mando Scoop que tenga palancas, ¿vale? Soluciona ese problema. La gente compraba estos aparatos que son palancas que se ponen detrás del mando con tu mando normal y corriente original, que a lo mejor valen 39 dólares y ya. En vez de gastar 200 euros en un mando especial, te gastas 39 y se lo pinchas a tu mando original que tienes desde que compraste la consola, ¿vale? Problema, que como te he dicho, esos aparatos no solamente se utilizan para las cosas básicas como serían las palancas de un Scoop o de un Elite, sino que pulsando ciertas combinaciones te activan fuego rápido, asistencia y demás mierda, que son cosas ilegales. Al punto al que voy, que hay gente que no tiene para gastarse 200 euros en un mando competitivo, pero sí tienen 39 euros para comprarse estas palanquitas que se pinchan por detrás. Y lo que sucede es que a partir de ahora estas palanquitas de 39 euros no van a funcionar porque ya no están autorizadas, porque la gente las usa para tener ventajas ilegales. Pero luego está la otra parte, que son personas que las compran para tener palancas y ya. ¿Vale? Palancas y ya. Saltar, deslizar, cuchillo, X. Sin chetos, sin aplicaciones, sin combinaciones, sin asistencia, sin ventajitas. Es gente que no tiene dinero para comprarse un mando con palancas. Todas estas personas a partir de ahora o se compran el mando Scoop de 200 euros, o se compran el mando Elite de 180, 190, 200 euros o se comen un colín con el mando original básico. Y eso es duro. Eso es heavy. Por eso yo estoy de acuerdo con esto hasta cierto punto, y es que a mí esta parte no me sirve. Xbox, Microsoft, si quieres que de verdad haya paridad en el terreno competitivo, sácame un mando con palancas que valga lo mismo que el original. No me digas que para ser competitivo dentro de un videojuego tengo que pagar 200 euros para tener palancas. Y si no lo haces, deja que la gente compre palancas por 39 euros, por 29, lo que sea, y se las pinchan a su mando original. Porque si no, estás haciendo que el que no tiene pasta no pueda aspirar a ser competitivo. Y la experiencia de juego que tanto amas, se vaya a la mierda. Porque o pagas o no juegas a cierto nivel. Porque el dedo lo vas a tener que usar para pulsar a XYB, en vez de para apuntar. Como si hacen los que pagan 200 pavos por tener un Scoop o por tener el Elite con palancas. ¿Vale? Con lo cual, por otra parte, está la parte mía, opinión real de gente que no puede gastarse 200 euros en tonterías como un mando con palancas. Podiendo tener palancas que se pinchan por 29 euros. O 39, ¿vale? Dicho esto, esto está de lujo. ¿Por qué? Porque te vas a quitar a todos aquellos que pinchan las palancas de 39 euros, pero que en vez de quedarse con las palancas, se meten la asistencia de apuntados, se meten el disparo rápido, se meten el no recoil en ciertas armas y disparas pulsando la palanca. ¿Me explico, no? Sí. Es bueno, es bueno. No se puede negar. Te vas a quitar a todos los chetos en Xbox, por lo menos. Chetos que utilizan aparatitos de mierda que no son oficiales. Pero te estás dejando a una parte de la comunidad que aspira a jugar mejor, pero que no tiene 200 euros. El precio base de los accesorios oficiales es muy caro. Muy caro. No puedes pedir 200 euros, que es la mitad que la consola, o casi tres cuartos de la consola, según el tipo de consola, si es la digital o es la normal, para un mando de mierda. Que es el mismo que el original, pero con palancas de plástico que pone oficial. Si haces esto, tienes que hacer lo otro. Y si no, te callas. Te callas. Porque la peña, lo que no puede pasar es que tenga que renunciar a sus aspiraciones de jugar juegos como el Rainbow Six Siege, que es competitivo a full, o el Destiny, o el Call of Duty en sí, o el Battlefield, por no tener 200 euros para un mando con palancas. Es lo que no puede pasar. Dicho esto, no voy a hacer el vídeo más largo, ¿vale? Microsoft, bien al 70%, pero que sepas que estás puteando a mucha gente. ¿Es beneficioso? Sí, es más beneficioso que perjudicial. Pero al que le jode, le jode. Es así de simple. En fin, entiendo que los servidores en Xbox de todos los juegos competitivos mejorarán en la experiencia de juego. Porque no habrá chetos, no habrá gente con ayuditas, no habrá gente con un Kronos. Pero tampoco habrá gente no pudiente con este tipo de palanquitas. Y van a tener que resistirse a jugar mejor porque son pobres. Hasta mañana, un abrazo. ¡Suscríbete al canal!